La participación en las elecciones de este domingo demuestra que el abstencionismo sigue siendo un reto para la democracia costarricense, de la misma manera que lo es en otras democracias consolidadas de la región. La misión destaca el espíritu democrático y la madurez con la que los candidatos reconocieron al final de la jornada los resultados electorales y saluda los pronunciamientos de trabajar juntos. La misión observó que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a personas del mismo sexo dominó el debate político. Dado que ya se conocen las posturas de los candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial en relación a este tema, sería importante que la campaña pueda concentrarse en la integridad de los ejes programáticos. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos para las elecciones nacionales celebradas el 4 de febrero en Costa Rica felicita al pueblo costarricense por su compromiso con la democracia demostrada una vez más con una jornada electoral exitosa. Al mismo tiempo destaca la situación del sistema electoral de Costa Rica cuyas buenas prácticas podrían servir como referente para otros países de la región y saluda el alto nivel de profesionalismo y pericia técnica con que el Tribunal Supremo de Elecciones ha organizado estos comicios. La jornada se vivió como una fiesta democrática en la que predominó la convivencia respetuosa y el espíritu de colaboración entre los distintos actores del proceso electoral a pesar de diferencias ideológicas y programáticas. ¡Gracias! ¡Gracias!